Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Ferro donde el partido correspondiente a los octavos de final del abierto de Montreal en la octava categoría de circuito tenis Horacio Tarrap de espaldas a la cámara se enfrenta con Gustavo Vega en la cancha número 2 de la sede de Ferro compartimos el desarrollo del encuentro Horacio que ataca con la pelota la pelota se va larga, 15-0 va a sacar Vega Horacio preparado para la devolución la pelota de Horacio se va larga, 30-0 para Vega la pelota con mucho efecto juega Horacio Gustavo llega bien parado y ataca, va en la red de finir Horacio prueba con una pelota profunda que lo complica a Gustavo 30-15 saca Vega ahora bueno, la devolución de Horacio ahora la pelota se va ancha, 40-15 saca Vega 40-15 saca Gustavo Vega, octavos de final de Montreal en la octava categoría de circuito tenis Horacio Tarrap enfrentándose a Gustavo Vega en la cancha número 2 de la sede de Ferro compartimos el desarrollo del juego para nuestros seguidores Horacio ataca con la derecha, Gustavo no se queda atrás, lindo peloteo de fondo o en revés de Gustavo ahora Horacio juega una pelota cruzada que queda en la red game para Vega para hacer el turno de Tarrap con su saque de ver si lo puede mantener va a sacar Horacio Tarrap dos iguales en el arranque del partido el primer saque es largo de Horacio el segundo con mucha rosca juega paralelo a Gustavo busca la definición en la red Horacio que quiere pasarlo excelente el drop de Gustavo Vega 0-15 va a sacar Tarrap gran pelota de Gustavo gran pelota de Gustavo 0-30 va a sacar Tarrap vamos a saque por parte Horacio Gustavo que ataca desde el fondo cruzado la pelota de Gustavo queda en la red 15-30 va a sacar Horacio Tarrap 15-40 doble break point para Vega la pelota de Horacio va a sacar Horacio 15-40 doble break point para Vega están dos iguales en la red de partida la pelota de Horacio Tarrap va a sacar Horacio Tarrap 15-40 doble break point para Vega la derecha de Gustavo Seba Larga esto fue todo desde Ferro informó Lucas Santoro para Circuito Tenis